He visto una boca que solo ha dejado Perturbada mi mente desde que la vi Que boca más linda, de labios de gana De dientes más chicos, de puro Martín Besarla quisiera y luego morir Besarla quisiera y luego morir He visto una boca que solo ha dejado Perturbada mi mente desde que la vi Que boca más linda, de labios de gana De dientes más chicos, de puro Martín Besarla quisiera y luego morir Besarla quisiera y luego morir Que más yo quisiera, si solo una vez Contar a los tuyos, mis labios sedientos De amor o capricho, delirio locura Que boca más linda, esa que yo vi Besarla quisiera y luego morir Besarla quisiera y luego morir Que más yo quisiera, si solo una vez Contar a los tuyos, mis labios sedientos De amor o capricho, delirio locura De boca más linda, esa que yo vi Besarla quisiera y luego morir Besarla quisiera y luego morir Gracias por ver el video